La campaña presidencial para la segunda vuelta de Rousseff y Neves se vuelve el centro de atención de los ciudadanos. Nuestro colaborador Leonardo Fernández desde Belo Horizonte nos trae los detalles. Hola, acá en Minas Gerais la campaña va calentando y se va volviendo el centro de las atenciones de toda la ciudadanía. Mucho debate en la calle, mucha discusión entre esos dos proyectos que están en juego en esas elecciones presidenciales. El día de hoy la campaña de la presidenta Dilma Rousseff se concentró en el sur del país. En la mañana hizo un acto de campaña en Florianópolis y ahora en la tarde hace una caminata por la ciudad de Curitiba, capital del estado Paraná. Por su vez, el candidato de la derecha, S.O. Neves, se reunió en la mañana de hoy en Sao Paulo con la ex candidata presidencial Marina Silva y luego partió al noreste del país para una serie de actos de campaña. El noreste de esta región que es considerada un reducto electoral del Partido de los Trabajadores en las últimas elecciones y también en la primera vuelta de estas elecciones presidenciales. Para este fin de semana está prevista acá en Belo Horizonte la visita del expresidente Lula en un acto de campaña por la reelección de la presidenta Dilma Rousseff. El expresidente Lula ya había anunciado que en esta segunda vuelta entraría de lleno en la campaña y así lo hizo en los últimos días. Minas Gerais, recordemos, ha sido un reducto electoral de los socialdemócratas en los últimos años, pero esta realidad sufrió un cambio en la primera vuelta de estas elecciones cuando el candidato a la gobernación del Estado por el Partido de los Trabajadores ganó las elecciones en primera vuelta. Y además la presidenta Dilma también obtuvo la mayoría de los votos de los ciudadanos de Minas Gerais en la primera vuelta electoral. Así que Minas sigue siendo un termómetro de estas elecciones presidenciales y nosotros seguiremos acá acompañando todos los detalles de este momento de decisión para el pueblo brasileño. Muy bien, gracias a nuestro compañero por este informe.